A poco se habla de lo buena que es Susi, eh Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de BrawlisTV En el vídeo de hoy tenemos este ventillo especial y esta nueva skin de Susi Que para variar llego tarde, ¿por qué? Porque claro, Zoba y yo estamos en zonas horarias muy distintas Entonces a mi me llega la información 5 o 6 horas más tarde Entonces esto es un hecatombe Aquí está esta nueva skin de Royal Guardia Susi Porque ayer 21, perdón, ayer 20 de mayo fue el día mundial de las abejas Yo lo estoy subiendo el día 21 porque a mi la skin me la han dado el día 21, no el día 20 Pero bueno, cosas que tienes, lo que pasa cuando están en otras zonas horarias Pues que me llega tarde la info, pero no pasa nada Aquí estamos con esta skin, va a ser el personaje de la semana Esta abeja Susi con esta nueva skin y la podéis conseguir si conseguís 200 puntazos Eh, son muchos, sí, pero seguro que muchos y muchas de vosotros los podéis conseguir Se consiguen, pues conseguimos 2 puntos si ganamos partidas Conseguimos 5 puntos si jugamos con Susi y ganamos partidas Y ganamos 7 puntos si jugamos con Susi usando alguna de sus skins Perfecto, esto dura un día 15 horas, 25 minutos y 54 segundos Así que chicos y chicas tenéis que daros prisa si queréis conseguir esta skin Tenéis que hacer muy de partidas, 200 puntazos para conseguir a Susi Y la skin, las dos cosas que lo pone a la derecha Skin más carácter, es decir, skin más personaje Perfecto, pues que vamos a hacer en el día de hoy Pues yo creo que ya está contado, ya se sabe Vamos a, por supuestísimo, a recoger Porque nosotros lo tenemos aquí en la pestaña de personal Tenemos la nueva skin de Susi Que vamos a recoger y jugaremos unas partidas con ella Así que 3, 2, 1 Aquí está Susi Guardia Real Está guay, no me esperaba ya esta skin Pero bueno, tampoco es ninguna maravilla, en todo hay que decirlo Tampoco aquí se han venido muy arriba Pero, pero yo no me quejo para nada Tenemos esta nueva skin para nuestra amiga Susi Vamos a poner aquí esto por aquí Vamos a abrir las cositas gratis Venga, un puntito para Faye Perfecto, vamos a ir así con ganas Que quiero jugar muchas partidas con Susi Porque es un personaje que me gusta un montón Venga, un puntito para Rocky Ahora sí lo podemos subir al nivel 8 Bueno, pues habrá que esperar, en el vídeo de hoy no Que hoy la protagonista es Susi Pero ya podemos subir a Rocky a nivel 8 Que nivelazo, uh, 8, uh, uh Venga, ya abrimos esta cajita también que tenemos por aquí Puntitos para Úrsula Perfecto, que todavía nos faltan unos pocos para subirla Al nivel 16 Guay, guay, muy guay Bien, cogemoslo gratis Ya que estamos por aquí, cogemoslo gratis A ver que nos toca hoy Moneditas Os recuerdo, gente, es que pronto, pronto, pronto Se viene sorteo de gemas Yo que vosotros y vosotras estaríe atentos al vídeo del jueves En el vídeo del jueves Será el sorteo Ya os lo digo, mira, ya está El vídeo del jueves va a haber sorteo Tendréis que comentar algo Y tendréis que estar muy atentos al vídeo Así que al loro, ¿vale? Porque en el vídeo del jueves Del jueves Explicaré lo que hay que hacer Para conseguir gemas gratis Y hay un montón de gemas Y ojo, cuidado Porque, bueno Ojo, cuidado Yo lo dejo ahí No puedo decir más Porque va a ser muy loco Pero hasta ahí puedo leer Venga, pues venga Teníamos aquí a Paco Que estuve jugando otro día Unas partiditas con él Me voy a poner a Susi Aquí está Vamos a ver más de cerca Esta skin de Susi Guardia Real Bueno, pues ya digo Vale, un pantaloncito rojo Y una chaquetita azul Con unos volantitos en blanco Bueno, sencilla Sencilla Y le han cambiado La sombra de ojos En todos los demás Lo tenía lila Y aquí Las tiene como un poquito azuladas Sí, en otro Violeta este Así un color azuladillo La sombra de ojos Bueno, bien Sin más Tampoco no No le vamos a dar más vueltas ¿Puedo mejorar cosas con Susi? ¿Qué puedo mejorar? Un emote Que va a ser que no Y La velocidad en tierra Que va a ser que no Perdón, tengo hipo Bueno, pues sí, ¿qué pasa? Bueno, 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 gente Después, como este personaje Es un personaje Que le gusta Trabajar en equipo Puesto que tiene su colmena Y sus abejitas Y demás Vamos a jugar en equipo Unas partiditas Y yo creo que Si no se nos da Muy mala cosa Creo que podemos dar Todas las partidas Con Susi Yo creo que sí Vamos a ver si es cierto En 3, 2, 1 Empezamos con esta Nueva skin Que nos trae Zoba Que se llama Guardia Real Susi Bien, allá que nos vamos Con Susi Mapita del volcán Vamos a ver si tiene Algo especial la skin Al poner El enjambre Ah, no Sé que Cambia El color del enjambre Sé que cambia Porque no es Azul y rojo Juraría, eh Ahora ya me hago dudar Ahora tengo dudas Pero a la A la hora de la colocación A ver No, eso no cambia Sigue igual Bueno, vale Hay veces que Zoba Decide hacer skins Con efectos visuales Y hay otras veces Que no Bueno, pues hay que Hay que entenderlo Cosas que tiene La skin en sí Como es un personaje Que se ve poquito O sea, que tiene un cabezón enorme Y se ve muy poquito En la En los gameplays Pues casi no se aprecia Que tenemos la nueva skin Todo hay que decirlo ¿Sabéis? O sea Puedo tener cualquier otra skin Que no se aprecia No se aprecia Que hay Eso La nueva skin Porque tiene un cabezón Tan, tan grande Este personaje Que Ojo Ojo Bueno, venga Vamos para allá Yo dije que podíamos ganar Todas las partidas Que juguemos Estoy totalmente convencida Porque Susi Es un personaje Que destroza muchísimo Así que Yo creo que sí Pero cuidadito Que la cosa Se puede poner Muy, muy seria A ver Que nos están atacando aquí Por todas partes Voy a intentar curarme Con nuestra Nuestra magnífica colmena Bueno, la verdad Que estamos jugando Bastante en equipo Me está sorprendiendo Vale Voy a poner aquí Voy a poner La barrera Ahí Venga Este Earl Muerto Perfecto Cogemos Botti Ay, aquí tenemos Alguien Alguien No, a dos personas Muertas Ay, no he dado tiempo A ponerla No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahora sí Pongo el El, ¿cómo se llama? Nuestra colmena No, no Toda punta Que esta primera partida Ganada Y nos están tocando Personajes Bastante parejos En los ¡Pam! ¡Ojo! Vaya doble kill Que se acaba de hacer Ahí La Susi Vale, solo queda Ese nivel Trece Pum Pum Ah, no Queda más Ah, no Ahí está Finito Tengo que ser una MVP En toda regla Ahí estamos Cinco kills Perfecto Nos vamos a por otra partida Bien Hemos cambiado de mapa Tengo que reconocer Que Que el mapa del volcán Para jugar en squads A veces me agobia bastante Porque es muy pequeño Me da la sensación De agobio Porque somos muchos Muchos personajes Muy juntos Además Con lo de Con los fuegos Y las cosas estas Las cosas de lava Y tengo que reconocer Que me agobia Así que prefiero Jugar En el mapa este En el mítico Y O en el de Vía del zoológico En squat En solo Pues me da un poco más igual Pero en squat Tengo que reconocer Que Que sí No Un nivel 8 Un nivel 10 Y un nivel 8 No me gusta Eso ya no me gusta Eso ya es Poco nivel Eso no me gusta Pero Es lo que tiene Pum Bueno Ahí hay un nivel 18 Y 13 Bueno Eso ya está más parejo El nivel 18 Bueno Dos niveles más que yo Pues totalmente entendible Uy aquí hay mucha Cuidado Yo no sé dónde está mi equipo La verdad sea dicha La verdad sea dicha Por ahí está La legendaria Que no puedo coger Vale Por aquí Tenemos a uno Muerto Acabo de ver ahora Lejísimos A ver si conseguimos Bajarnos al nivel 18 A ver A ver A ver Se está escapando Tenemos a alguien Muerto por ahí Que no nos cojan Botis Hay que ir a por ese Nivel 18 Bueno hay que ir a por Todo el mundo A ver si soy capaz De salvar A mi compi Venga Perfecto Vámonos Perfecto Compi salvado Ah Un encima está feca Ah no Uff Uff Yo voy a decir yo Hombre me arriesgo aquí Me doy toda mi vida Para salvar a este Compi Y un encima está feca No no está feca Bueno la llara esa No sé qué pretende De momento Vamos bien Vamos muy bien Venga Yarita Ahí está F por la llara No sé ni qué nivel era Están saliendo redondas Yo creo que este O sea Poco se habla De lo buena que es Susi Vosotros y vosotras Tenéis este personaje Por favor dejadme en los comentarios Porque yo creo que es un personaje Muy bueno Y que no se le da El valor que tiene Yo creo que Este personaje Si que tiene Una buena Una buena Un buen instinto primario El hecho de que Cuando pongas la colmena Y estés dentro del rango Te cures Y se cure la colmena Me parece Un verdadero Destrozo O sea que me parece Un personaje muy potente Ah mira Ahí está una llara Pa Pa Y por mucho que corras Ahí está Jun que te Mata Punto Es Es así Las cosas como son La Junkiller Esta De De nuestra Susi Vamos a quitar Esta barrerilla Que nos está molestando Oh no Un nivel 8 Porque Que dramático Amigo Lo siento No te mataré yo A lo mejor Porque voy un pelín lenta Y la otra Nix va corriendo Pero Ahí voy Ahí voy No No sé a donde Estaba apuntando Venga Corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo perdí Lo Acabo De Perder Bueno Pues nada Venga Va Venga Va Que solo Queda uno Odio cuando pasa esto Odio cuando pasa esto De tener Ah perdimos a un compañero Ni me había dado cuenta Odio cuando pasa esto De Que solo falta una persona Y Y hay que estar buscándola Va Ahí está F Venga Ahí estamos Otra vez MVP Vamos a por otra más Que esto es empezar Y querer ganar Ganar Bien Vamos Como decía al principio Chicos y chicas Lo de la skin Que es en plan Bueno Sinceramente yo me pongo aquí No se ve nada la skin Otros personajes sí que le ve Pero como este Sí que se les ve Pero como este personaje Es tan pequeñito Tiene una cabeza Tan sumamente enorme Hace que La ropa que lleve Pues casi no se aprecie O sea La verdad que Bueno Pues han hecho esta skin Lo cual le agradezco Y da en valor La Eso de que Pues eso Ayer haya sido El día mundial De las abejas Y mola mucho Que creen skins Pero Me parece que Da un poquito de pena Que no se aprecie Ahí hay gente Ahí hay gente No Nivel de 7 Pero que está pasando Con el universo No me gusta Bueno Nivel de 7 Nosotros damos Nivel 15 Un nivel 18 Un nivel Infinito Bueno Por aquí Se mete gente Le voy a poner eso Ahí al duque Bueno Un nivel 17 Por ahí Bueno Cuidadito Cuidadito Que por aquí Aquí ya hay más niveles Guachis Ahí hay una dona Ese duque Que anda por ahí Que voy a Mira, mira, mira Que pongan los emoces Así yo les puedo Hay una guanda por ahí Yo puedo lanzar Cositas Uy, uy, uy Qué bueno, qué bueno Qué buena esa Jun, qué buena esa Voy a darle ahí Cuidado Hay una guanda también Nivel alto Bueno, bueno, bueno Jun Bueno, Jun Como estás molestando Como estoy molestando Ahí Cuidadito Venga Muerto Y vamos a por la legendaria Si puedo A ver si no la lío No, 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 no Uy, la acabo de liar Porque era por la legendaria Con lo bien que iba Venga Paco Venga Paco Con lo bien que íbamos Que F Ah, se la acaba de robar El Larry de arriba No, venga, venga No hay fallo No hay fallo Me curo Con lo bien que iba Y todo por ir por Todo por querer ir A por la legendaria Ahí Fue fallo mío No pasa nada Estaba ahí Para salvarme El Paco Muy bien hecho Por parte del equipo Voy victoria Cagada mía Hay que reconocerlo Pero una victoria Muy buena Bueno pues Yo sigo, yo sigo Vamos a por otra más Bien A ver 16, 15, 11 10 y 13 Bueno, vale Eh, chicos, chicas Os voy a contar una cosa Guau No sé por qué he gritao Ese guardia Pensé que era un team Y se ve que no Eh, os iba a decir El próximo día Este vídeo es hoy Que es, es, es Martes El próximo día Que va a ser jueves Voy a subir un vídeo Eh, bueno Porque grabé unas cosas Y bueno Para que veáis Lo que me pasa A veces en Zoom Así es que Si es que Pasan cosas a veces Que bueno Que bueno Que a veces no Coincidió que lo grabé Porque Bueno, porque coincidió Y os voy a poner Unas, unas cosinchis Eso sí Hay que estar súper, súper Atentos y atentas Porque ya digo En el vídeo del jueves Os voy a explicar Cómo hacer Para conseguir Gemas gratis Puesto que vamos a empezar Con sorteillos Teníamos ahí Unas gemitas pendientes Por, por dar Así que Tenemos sorteo No sé si Oh, Betsy Nivel 17 Y momento bug De, no sé Momento lag No sé por qué Vamos a por el Betsy Hay que, hay que molestar Betsy Hay que quitárselo De, de encima Porque es Muy molesto Ese personaje también Vale Vale, no pasa nada Vamos a Con nuestras Me gustaría que tuviese La verdad Un poquito más de De rango Nuestra Nuestra lluvia de flechas Sí O sea Algo así como lo de Betsy Sería muy loco Para el personaje También es cierto Tenemos dos botis Vale Pero Vamos a Tirar por ahí Intentar que nos salven Así por lo menos Si es solo Uno contra cinco Pues ya lo veo Un poquito peor Cuidadito Con ese Betsy Salva Pero, pero Muere No pasa nada Vuelven a salvarlo Todos con Autodesk Free O sea Con Autodesk Free No, con Desk Free Bueno, bueno Que nos están bajando A todos nosotros Así que me queda Boti Jesús Pero, ¿qué está pasando? Pero, ¿cómo os pueden estar Eliminando todos? Si vamos súper bien Hala Pues ahora liada Ah, un nivel 20 Cuidadito Ese nivel 20 Nos va a fastidiar Mucho Cuidado Nivel 10 No te arriesgues Te van a matar Nivel 10 Te van a matar Bueno, nosotros Compis sí que están Hiper muertos No podemos ir a salvarnos Ni de broma Ni de broma Vale, niveles Vale, por ahí Coge los botis Y Bueno, tiene un nivel 20 O sea, que yo aquí ya Esta partida a mí Me da que Que victoria No va a ser, ¿eh? Muy complejo Una victoria aquí Con un nivel 20 Y nosotros Un nivel 16 Y un nivel 10 Complejo, complejo Pero, pero No pasaría nada A ver Ahí vamos Epa Ese Paco Dando fuerte Fuzzi Que no te maten Por favor Uno de esos va a ser La dona Nivel Trope 1000 Nivel 20 Fuzzi Fuzzi Por Dios Quieres moverte Me estás poniendo Deligado Ahí está la dona Nivel 20 Con perfume De feromonas Como no podía ser De otra manera Por supuestísimo No me esperaba yo menos De un nivel 20 Obviamente Tiene que tener Perfume de feromonas Si no No es un nivel 20 De verdad Fuzzi Te van a matar Obvio Con perfume de feromonas No te dejan hacer nada Yo molestando Si que estoy Ojo Uy Uy si 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 Pero la dona Está sufriendo Está sufriendo Sé que pasaron Por aquí Otras gentes Uff Uff Intentándolo al máximo Ojo Que me acabo De bajar a la dona La salvarán Porque tienen Autodesk Seguro Pero Autodesk No Irene Jun O sea Desk Y me acaban de matar Que pena Pero conseguí Bajarme A la dona Ahí la veis Muerta Ahí la veis Muerta Me acabo de bajar A la dona Nivel 20 Que buena Venga Vamos a parte A partida Que no nos podemos Quedar así Bueno gentes Venga Última partidita Yo viendo lo anterior Yo ya me espero Cualquier cosa Y me temo Que cuando consigas Así unas cuantas copas Siempre pasa lo mismo Empezarán a aparecer Teams Niveles 20 Que lo que harán Será Reventarte Obviamente Así que Yo me temo Que esta partida No va a ser victoria Ya vamos ganando Todas menos una Y No sé que me No sé que me da a mí Que ya va a empezar Cuando tienes Ya digo Unas poquitas copas De más Y que no sé cuántas tengo Que tengo que tener Mil y poco Tampoco Pues ya Pum Ahí está Nivel 20 Susis nivel 20 Ahí por ahí Con nuestra jade Nivel 12 ¿Sabes? O sea Super parejo Todo Así que En fin Nada Me voy con el equipo La jade esa La van a matar Pero bueno Aquí somos más Aquí somos Vale Ah no Pues no la mataron Venga A ver si podemos Hacer algo Todos juntos Porque Va a ser Va a ser De locos Mira un nivel 7 ¿Sabes? Un nivel 7 Con niveles 20 Te voy a dejar Solo te voy a hacer así Un truski Porque me hace gracia Pum Pero Paso Paso Venga Equipo ¿Qué hacemos? Muerte y destrucción ¿Verdad? Es que Venga Aprovechando aquí La coyuntura De que todo el mundo Está peleándose Entre sí Vamos a intentar salvar Nos ponemos aquí esto Para poder curarnos Un poquito No pinta bien No pinta nada bien Todo hay que decirlo Es que Bueno Venga ya curada Vamos a ver Qué pasa por aquí Nivel 20 De la sushi Como dijimos antes Y nivel 15 De otra sushi Esto va a ser Es un ir y venir De lanzamiento De cosas De correr De Uff No sé No sé La jade Yo no le auguro Muy buena Muy buena cosa ¿Ves? Uno muerta Ya está Buah Y un nivel 19 Ah Que se fue a recuperar O no sé qué hizo Uff Bueno El air No va a haber Quien lo salve ¿No? Efectivamente Wow Otro muerto Para variar Gua 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 Venga Por lo menos Maté ahí a alguien Uff No voy a poder ir A salvarte No voy a poder ir A salvarte Y solo quedo yo Uff Vale, vale Dale Jun Voy a intentar salvar A la Molly Por lo menos No salvar a uno Ah Y me puede explicar Alguien Por qué no me está ayudando El Por qué no me está ayudando El Larry Por favor Me lo puede explicar Alguien No, nadie me lo puede explicar Porque Larry va a su rollo Venga 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 Salva ahí a alguien La Susi Molestando Estoy intentando Coger un bote Ay Por favor Qué presión Venga La Susi Está curando Todo Lo que quiere Y más Se coge El bote Por favor Por favor Lo siento Nix Ahora ya no tienes Escapato Y aquí hay cosas De nivel 15 De verdad Uff Sí, claro No, sí Tú pide más O sea Yo aquí Dándolo todo El Larry Que ya está muerto F Ah, que solo quedo yo Contra todo este Niveles 19 Y niveles Venga 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 Hasta luego Muertísima No, lo siguiente Pero dándolo todo Lo que os dije Iba a ser complicado Puesto que Eh Adiós O sea Niveles 20 Niveles 19 Bueno Pues después de estas partiditas Con Susi Conseguimos Una cajita De oro Así que la vamos a abrir A ver Para quién Nos salen puntitos Para Phil Vale Muy bien Pues Ahí siguen sumando Hace mil años Que no juego con Phil Tengo que hacer algo con él Perfecto 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 Bueno gente Pues ya digo Aquí tenemos Esta Skin de Susi Que podéis conseguir Si conseguís 200 puntos Lo pone por ahí Eh Pues ya digo La skin un poco sin más Y las partidas Con el personaje Bastante bien Excepto cuando consigues Ya unas poquitas copas Que ya Empiezan niveles 20 Con perfume Pero buenas Y no hay manera De hacer nada Pero bueno Aquí está Como ya sabéis Ya digo Esta semanita Es la semana De Susi Tenéis un día Y no sé cuánto tiempo Para conseguir Esta skin Y al personaje Así que Atentos y atentas Y a ver si podéis conseguirlo Muchísimas gracias A todos y a todas Por haber estado ahí Por haberlo visto Y ya lo sabéis Ya lo sabéis Que si os gusta Zoba Brawlers TV Es tu canal